Hola, yo soy Adriana Jara, y como celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, en este video les voy a contar qué es una aplicación web progresiva, o PWA, en español. Imaginémonos que estamos creando una aplicación, y como desarrolladores tenemos que decidir, ¿hacemos una aplicación web o una aplicación nativa? Por un lado, las aplicaciones web son fáciles de compartir, solo se necesita un link, se pueden empezar a usar de inmediato, no se necesita instalar nada, su alcance es muy amplio, son multiplataforma, ya sea desktop o móviles. Por otro lado, usualmente las aplicaciones nativas son más fáciles de acceder en nuestros dispositivos una vez instaladas, cargan más rápidamente y tienen más acceso a las funcionalidades del hardware. La buena noticia es que puede que tengamos todas las ventajas anteriores si implementamos una aplicación web progresiva. ¿Pero qué es una PWA? PWA quiere decir Aplicación Web Progresiva por sus siglas en inglés. Es una aplicación que se construye y distribuye como cualquier otra aplicación web y además tiene funcionalidades de aplicaciones nativas. Por ejemplo, una PWA puede enviar notificaciones y puede instalarse directamente en nuestros dispositivos para más fácil acceso. Con esa descripción puede que nos imaginemos un sitio web instalable o un simple atajo al sitio web, pero las PWA son mucho más que eso. Una PWA se ve y se siente como una aplicación nativa y tiene que cumplir con las siguientes características. Número uno, tiene que ser confiable. Cuando el usuario abre la aplicación debe cargar instantáneamente y proveer una experiencia aun si el usuario no tiene conexión. Nunca mostrar el dinosaurio de Chrome. Las experiencias offline que se pueden implementar en una PWA van desde una página personalizada que indica que el usuario necesita conexión hasta juegos o experiencias completas que se sincronizarán cuando el usuario vuelva a estar en línea. Número dos, una PWA tiene que ser rápida, responder adecuadamente a las interacciones de los usuarios. Para esto hay patrones a nuestra disposición para hacer buen uso de cachet y técnicas para cargar elementos progresivamente. Y número tres, tiene que ser atractiva para los usuarios. Los usuarios van a querer interactuar con el app tanto como con las aplicaciones nativas. Para esto tenemos a disposición APIs que nos permiten implementar funcionalidades como envío de notificaciones, captura de fotos y video, acceso directo al sistema de archivos, todo esto directamente en el web. Para implementar una PWA hay dos componentes indispensables. El primero es un archivo JSON que se llama Manifest. Este contiene toda la información de cómo se ve el app al desplegarse, íconos, color de fondo, nombre, entre otros. El segundo componente es un archivo de JavaScript que se llama el Service Worker. El Service Worker nos permite implementar funcionalidades como enviar notificaciones, cargar nuestra app rápidamente y darle al usuario una experiencia aunque éste no tenga conexión y muchas otras cosas más. Aquí un pequeño paréntesis. Los Service Workers son muy poderosos, pero también pueden volverse complejos. Para que sea más fácil implementarlos podemos usar una herramienta que se llama Workbox. Workbox encapsula las funcionalidades de los Service Workers y ofrece patrones comunes y comprobados para implementar nuestra aplicación. Así, si implementamos una PWA con un solo repositorio de código podemos crear una aplicación multiplataforma con el amplio alcance del web y con las funcionalidades atractivas de las aplicaciones nativas. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios y seguir este canal para más información. Gracias, hasta la próxima.